Saludamos ya a la secretaria general del Partido Socialista en Euskadi, Doña Mendía, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Lo acabamos de escuchar, el presidente Sánchez que encara una semana crucial con esa última prórroga que tiene que avalar el Congreso. ¿Ha sido la cesión al PNV para conseguir los votos de sus seis diputados acabar con ese mando único y mantenerlo solo en sanidad? El mando único y el estado de alarma han demostrado que han sido la herramienta, que además lo han reconocido todos los expertos, más útil para evitar los contagios y luchar contra la pandemia. España tenía además una herramienta con garantías constitucionales, pero también España es un país compuesto de comunidades autónomas y la cogobernanza, yo siempre he defendido, los socialistas siempre hemos defendido en Euskadi, que era compatible el mando único, el estado de alarma, la cogobernanza con las comunidades autónomas. En esta ocasión, de lo que se trata es de terminar con todas las fases de la desescalada, protegiendo lo que hemos conseguido y por lo tanto lo que necesitamos son políticos que estén a la altura de las circunstancias, que aporten serenidad y confianza a la ciudadanía y para eso es necesario que el estado de alarma se restrinjan hasta los finales de junio y yo creo que eso es lo que se está trabajando en esta semana y que el miércoles se tendrá que votar en el Congreso de los Diputados y que yo espero que cuente con el mayor respaldo posible. De vuelta, Euskadi, algunas voces desde su partido han lamentado la descoordinación del gobierno vasco en esta desescalada, dicen que no está siendo la mejor. ¿Usted qué opina? Mire, lo que siempre he defendido en todo este periodo de tiempo y que la ciudadanía lo que necesita son certezas y mensajes claros por parte de sus gobiernos. Me da igual que sea el gobierno autonómico, en nuestro caso el gobierno vasco o el gobierno de España. Y a mí, mire, no me van a encontrar haciendo de comentarista de los gobiernos. Yo creo que es muy difícil esta situación. Requiere muchas veces de prueba y error. Lo cierto es que vamos avanzando en la buena dirección. Es verdad que ha habido críticas, pero también han sido críticas injustas hacia el gobierno de España y yo creo que en este momento lo que debe deprimar es la colaboración y el diálogo y ese es el camino que tenemos que seguir. Decíamos que estamos al inicio en una semana importante, están que encaramos a partir de mañana. Sánchez ha citado precisamente este lunes a los secretarios territoriales y presidentes autonómicos. ¿Es necesario engrasar el partido? Creo que no le reunían de esta manera desde hace un par de años. Con el presidente, con nuestro secretario general, yo por lo menos hablo a menudo y siempre está dispuesto a charlar conmigo en cualquier momento que yo lo requiero. Pero es verdad que estamos en un momento complicado, difícil y que compartamos todos y nos veamos todos a la vez de alguna manera puede resultar positivo para la reflexión conjunta del partido. En los últimos días, señora Mendía, dos cuestiones más han aparecido pintadas en las casas de pueblo, también en Bachoquis o en la sede de Podemos en Portugalete. ¿Esto es síntoma de un retroceso? Bueno, lo que significa fundamentalmente es que hay personas todavía en el entorno de la izquierda verchale que son añorantes del pasado y que no quieren asumir las reglas de la democracia ni el mínimo respeto al resto de partidos políticos y, sobre todo, además lo hacen defendiendo a un preso que no quiere asumir la legalidad penitenciaria. Yo sí le pediría a la izquierda verchale claridad y rotundidad en unas declaraciones que vayan en el sentido de condenar este tipo de actuaciones porque, al final, no son comportamientos que tienen que tener lugar en nuestra sociedad y, sobre todo, en Euskadi, después de todo lo que hemos sufrido en los últimos años. Ya para acabar, ¿la secretaria general del Partido Socialista en Euskadi se ve votando el 12 de julio? Lo cierto es que necesitamos un parlamento que controle al Ejecutivo. Tenemos un gobierno vasco que no tiene un parlamento que le controle. Tiene solo una diputación permanente para cuestiones muy menores. Y en Euskadi, igual que en el resto de España y en el resto de Europa, vamos a tener que tomar decisiones muy radicales para hacer frente a los efectos económicos y sociales que nos va a dejar la pandemia. Y para eso necesitamos un parlamento activo, a pleno rendimiento. Y eso solo se puede conseguir con unas elecciones y que votando la ciudadanía. Así que nosotros lo único que le hemos pedido al Endacari es que tenga en cuenta, cuando convoque las elecciones, si vamos a poder garantizar la seguridad y la salud de los ciudadanos vascos. Y en ese caso, pues nosotros estaremos de acuerdo. Bueno, pues veremos si finalmente el Endacari convoca esas elecciones en verano o lo deja para después del verano. Y doy a vendía, secretaria general del Partido Socialista en Euskadi. Gracias por haber atendido la llamada de la SER. Muchas gracias, Agur. ¡Gracias!